Antes de comenzar con el video, te cuento que en Pálpitos entró en vigencia la promoción de evolución 0 a 0 en partidos seleccionados. Si el mismo termina sin goles y tu apuesta es perdedora, te devuelven el importe de tu apuesta o línea en caso de tratarse de una combinada. Para conocer los partidos que están en promo, visita las bases sin condiciones en palpitos.bet.ar y con Pálpitos la diversión está en tus manos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a esto que llamamos charlas futoleras. Hoy nos damos un lujo internacional, un futbolista leyenda en el Sevilla. Nos pusimos un poco a tono para charlar con él, jugador que debutó muy joven en el Sevilla, pasó por otros equipos en el fútbol europeo. Nos estará contando el señor Diego Capel. ¿Cómo estás Diego? Un placer poder charlar con vos. Muy buena, el placer es mío. ¿Cómo estamos? ¿Cómo te encontramos hoy en día? Muy bien. Ahora, bueno, está siendo una semana ahora un poquito tranquila, meditando un poco lo que viene ahora por delante. Pues bueno, he tenido algunas ofertas y no han terminado de convencerme de todo. Y bueno, ya estoy meditando un poco la retirada del fútbol y bueno, ya se va a hacer el cambio. Diego, hace poquito te vimos en la Kings League, ¿no? Una experiencia nueva para el futbolista. ¿Qué nos contas de eso? Bueno, es una experiencia muy bonita, ¿no? Ya sabemos toda la repercusión que está teniendo, la cantidad de jugadores y cracks que han ido a este nuevo concepto del fútbol que ha venido, parece, para quedarse. Y bueno, la verdad que es una experiencia muy bonita y pude ser partícipe de todo lo que se vivió y muy contento, ¿no? Por haber participado, ¿no? Diego, hablábamos de tu carrera, sos alguien muy significativo en el Sevilla. ¿Tus comienzos pueden ser que fueron en La Macía, en Barcelona? Sí, empecé allí, llegué allí con 11 años. Un hojador de Almería me vio en un torneo que jugué y bueno, a los 12 años firmé allí y ahí empezó todo, sí. ¿Cómo se define, viste, que La Macía es una máquina de sacar jugadores, como dicen? ¿Cómo se define el trabajo ahí? ¿Te quedaste con algo? Sí, bueno, creo que es un trabajo increíble de categorías inferiores, ¿no? Trabajan mucho, no solo el tema profesional, sino el personal, la persona, ¿no? La educación, los valores y ya siempre lo he dicho, ¿no? Estoy muy agradecido por cómo me trataron allí, ¿no? Allí no solamente se crían y crecen jugadores, sino también personas, porque bueno, todo lo que pude convivir allí fue magnífico y le tengo un grandísimo cariño y respeto a un club como el Barcelona. ¿Te tocó compartir con algunas de las leyendas futuras del Barça ahí en La Macía? Sí, sí, claro. Muchas veces venía a hacer fábrica, coincida en el piso de al lado de donde yo estaba La Macía, que tenía en el Camp Nou, estaba Pisto Bardet e Iniesta. Y bueno, la verdad que, fíjate después todo lo que pasó, ¿no? Luego coincidí con ellos en la selección y muchas veces hablábamos de eso, ¿no? Quién iba a decir que después íbamos a llegar a donde hemos llegado, ¿no? Diego, y debutás muy joven en Sevilla, creo que sos uno de los jugadores más jóvenes en debutar en la historia del club. ¿Cómo te enfrentás con ese mundo siendo tan chico? 16 años, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, con 16 años. La verdad que uno nunca espera eso con esa edad, ¿no? Son casos que se dan muy pocas veces, a mí me tocó vivirlo y imagínate, ¿no? Yo siempre he tenido el sueño de ser jugador de fútbol, pero lo que nunca imaginé es que con 16 años ya iba a poder estar debutando en primera y en un club como el Sevilla y sobre todo de la manera que se dio, ¿no? En un partido contra el Atlético de Madrid, con todo lo que representaba, ¿no? Y fue un día que a mí me marcó, ¿no? Me marcó en mi carrera. Ahí se empezó a marcar para muchos uno de los mejores Sevillas de la historia, ¿no? Dos Copas UEFA, Copa del Rey, recuerdo un gol que convertiste también en una final. ¿Ahí se comenzó una era en el Sevilla? Sin duda, ¿no? Yo creo que ahí empezaron los cimientos del Sevilla que hoy en día, ¿no? A partir de ese año el equipo entró en Europa y al año siguiente fue cuando ya se consiguió la primera Europa League UEFA en aquel momento y, bueno, hasta el día de hoy ya sabemos todo lo que ha venido por delante, ¿no? Tantos títulos, reconocimientos y ahora mismo considerado uno de los clubes más grandes a nivel europeo y aquí en España, ¿no? ¿Es el gol ese en Copa del Rey quizás el más gritado en tu carrera? Vamos, Diego. Vamos, Diego. Jueca con Nava. Va a recibir el Duende en la derecha. Delante tiene Antonio López. Recorto hacia adentro. Sigue Jesús. Le pega de zurda. Rebota a un defensor. Capel. Capel. ¡Gol! 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 ¡Dieguito! ¡Dieguito! ¡Capel! ¡Dieguito! ¡Capel! Sí, sin duda, ¿no? Sobre todo por lo que representaba, el escenario que fue, contra el equipo que fue y, bueno, sobre todo ver la cara de despedida de tanta gente y haber sido partícipe y poder contribuir a que mucha gente se fuera feliz a casa, a mi familia también. Bueno, para mí eso no lo va a cambiar nada, ¿no? Diego, ¿sabes qué? En Argentina, recuerdo en ese momento, se te comparaba con un futbolista argentino, Canigia, por tu velocidad, incluso hasta por el peinado. No sé si alguna vez te lo habrán dicho. Sí, sí, alguna vez me han dicho por la manera de correr y de regatear y eso, ¿no? Para mí es un honor, ¿no? Sé lo que he visto algunos vídeos de Canigia, sé lo que ha representado a la futbolista argentina y la verdad que es un orgullo, ¿no? Diego, y bueno, estabas en un nivel altísimo. Se te llegó a comparar con Cristiano y Messi, ¿no? ¿Cómo se convive con eso? Bueno, imagínate en aquel momento, es verdad que estaba en boca de todo el mundo, porque bueno, estaban haciendo bien las cosas. Estaba yendo a la selección española en el mejor momento de la selección y bueno, ya sabes lo que pasa cuando un chaval joven destaca aquí en España, que al final las comparaciones siempre están. Y bueno, yo nunca me quería comparar con nadie, porque bueno, creo que Messi y para mí es el mejor jugador de la historia y Cristiano está en otro nivel y bueno, siempre es un orgullo, más allá de que al final eso no depende de uno mismo. Yo solo me he dedicado a hacer mi trabajo dentro de un campo de fútbol, porque es lo que hago siempre y lo que he hecho, disfrutar, ¿no? Y como un niño cuando empecé, y bueno, pues la verdad que feliz por cómo se pudo dar todo en aquel momento, ¿no? Igual me imagino que esa etapa la debes tener guardada, es todo un halago. Sí, no, imagínate, además siempre la gente me pregunta por eso, por después de todo, ¿no? Al final, fíjate lo que ha sido Messi y Cristiano después. En aquel momento, estoy hablando en esa capa, Messi todavía no había ganado ni su primer balón de oro y fíjate todo lo que vino después, ¿no? Estamos hablando de, ya te digo, lo más grande que yo he visto como jugador y luego hemos podido coincidir alguna vez y bueno, es un orgullo y para mí es un ejemplo. Diego, ¿y estas comparaciones que se dan, bueno, en el fútbol argentino se da mucho también, ¿pesan en algún momento en el futbolista que está arrancando? ¿Se lo siente como un peso? ¿Se lo puede tomar a favor? Para mí no, yo siempre he estado, he intentado evadirme un poco de todo. Sabemos que a veces el fútbol tiene estas cosas y yo intento nunca leer ni lo bueno ni lo malo porque al final sabemos que esto del fútbol, un día estás arriba, otro día estás abajo y cada semana hay partidos y cada semana un día salen bien las cosas, otro día mal, entonces yo siempre he intentado evadirme y sobre todo, pues, como bien te he dicho, mejorar dentro de lo que es cada día en el entrenamiento y en los partidos, ¿no? Lo demás, evidente, ¿no? A todos nos gusta que nos piropeen y nos digan cosas buenas cuando las cosas están siguiendo bien, pero bueno, yo siempre he intentado, ya te digo, sobre todo en esta profesión, es difícil, ¿no? Poder estar siempre pendiente de todas las cosas que hice. Tuviste pasos por las selecciones juveniles en España, en la mayor, te convoca Vicente del Bosque a la base de lo que iba a ser el equipo campeón del mundo, ¿no? ¿Qué tenía ese equipo? ¿Era un plantel con nombres impresionantes? Bueno, para mí la mejor selección de la historia, ¿no? Creo que lo que pude vivir en esas tres convocatorias que estuve fue algo único, ¿no? Creo que se me quedó marcado y siempre lo he dicho, ¿no? Como jugador y profesional fue uno de los días más felices en mi carrera, ¿no? Poder tomar parte de esa selección que ha dado tanto a un país como a España y que pude representar, sobre todo, creo que no hay nada más bonito que representar a tu país, ¿no? Y poder ser partícipe de esos momentos con esa selección y, bueno, la verdad que al final todo, cuando tenemos sueños, uno siempre tiene sueños, siempre tiene un sueño de ser jugador de fútbol, pero nunca esperé que llegara a cumplir tantos sueños como los que he cumplido y por eso ha superado todas mis expectativas, ¿no? Se me viene a la cabeza la dupla Xavi-Niesta, que creo que quedó marcada, ¿no? Y que fue una locura. ¿Sabes que alguna vez hablé con Javier Saviola? Si no me equivoco fue compañero tuyo en Sevilla. Sí, estuvo con alguien en Sevilla. Y él me dijo, me decía, que me hablaba de Riquelme, por ejemplo, de algunos jugadores, que muchas veces puede ser fácil y difícil jugar con estos jugadores porque están un paso adelante con sus decisiones. Es difícil entenderlos muchas veces. ¿Te pasaba esto? ¿Lo veías así? Evidentemente en el entrenamiento de la selección era en otro nivel. Ellos cuando recibían la pelota ya tres segundos antes de lo que tú estabas pensando, yo ya sabía lo que habían hecho ya, entonces, por eso, ¿no? Por eso han estado tantos años a tan grandísimo nivel, por eso han sido los mejores mediacentros de la historia, no solo en España, yo creo que también mundialmente, ¿no? Creo que están considerados los últimos años, ¿no? Y bueno, por eso son jugadores de los que uno admira. Yo tuve la suerte de poder compartir con ellos esos momentos que ya, verdad, fueron increíbles. ¿Te sentiste en algún momento cerca de ese Mundial? ¿Te creías con posibilidades? Sí, en ese momento sabía que era una apuesta de Vicente porque me lo dijo internamente. Y bueno, por desgracia tuve una lesión de aductor que me mantuvo dos o tres meses fuera. Fue mi primera lesión en mi carrera profesional y me costó muchísimo recuperarme. Y bueno, sabía que perder tanto tiempo en una selección así, sabiendo a todos los jugadores que venían detrás, el hecho de volver siempre iba a ser difícil. Y bueno, no sé lo que hubiera pasado si no me hubiera lesionado, pero sí tenía claro que la confianza de Vicente era máxima y así me lo demostró. Porque bueno, a pesar de todo lo que se hablaba en aquel momento del fútbol, el tiki-taka, él apuesto por mí como jugador totalmente diferente de uno contra uno, que era como un plan B lo que había ahí. Entonces, bueno, a pesar de todo lo que se ha hablado en aquel momento, él siempre me dijo que iba a apostar por mí. Y bueno, por desgracia, pues bueno, me vino a selección en el mejor momento de mi carrera y luego pues inevitablemente costó volver a la selección. Diego, a lo largo de tu carrera hubo grandes momentos. Hay dos momentos muy duros que te tocan vivir, la muerte de Antonio Puerta y de José Reyes en distintas épocas. ¿Cómo sobrelleva uno eso, no? Con la muerte de un compañero, con la vorágine que tiene el futbolista de que todo tiene que seguir del día a día. Bueno, yo creo que nadie está preparado para algo así, ¿no? Lo de Antonio me pilló muy joven, me pilló con 19 años. Fue algo bastante duro porque con él he crecido en las categorías inferiores, juego en el filial y veníamos casi siempre a entrenar juntos y bueno, fue un palo grandísimo, ¿no? Fue una de las temporadas más duras que vivió como profesional porque, bueno, al equipo le costó recuperarse por lo menos unos meses en volver a estar bien anímicamente después de un palo tan grande. No creo que nadie está preparado para eso. Y lo de José, pues imagínate, yo creo que me ha pillado un momento diferente de mi vida y ahora uno, pues, como bien dije en una entrevista hace poco, creo que lo que uno más valora ahora mismo es la vida, ¿no? Por despertar cada día, decirte quiero a toda la gente que viene cerca porque nunca sabes cuándo está para ti y la verdad que fueron dos pérdidas grandes de dos grandísimos compañeros, pero sobre todo amigos por los que he compartido muchísimos momentos y a veces, pues, el fútbol pasa en un momento secundario aquí y al final la vida está por encima de todo y, como bien te he dicho, yo creo que nadie está preparado para semejantes palos. ¿Utilizaste la 16 en honor de Antonio Puerta? Exacto. Sí, sí, me recordaba que tenías la 16 y se me vino ahora que él también lo utilizó. Sí, en aquel momento cuando Antonio falleció, ese dorsal, por medio del club, querían que lo llevaran al cantelano, en homenaje a él y, bueno, me dieron la oportunidad y me lo ofrecieron y, bueno, para mí era un orgullo poder portar ese dorsal a la espalda después de todo lo que significó Antonio para la historia del Sevilla, ¿no? Creo que con él, con uno de los partícipes del cambio y de ese paso a la final que ya después cambió la historia completamente el Sevilla y, bueno, para mí llevar ese número me ha marcado a lo largo de mi carrera. En toda esa etapa compartiste también con Sergio Ramos. Ahora, ¿cómo ves la vuelta de él al club como un referente a nivel mundial, ¿no? Por todo lo que significa en el fútbol, todo lo que ganó. Evidentemente, ¿no? Creo que es una espina que él tiene clavada, yo ya lo sabía, ¿no? Además, cuando estuvimos juntos la selección sé que él no se fue muy bien de aquí, se fue con esa pena de que de todo lo que se habló, de que se fue por dinero, de que no amaba al Sevilla y, bueno, creo que se ha visto que, bueno, que siente ese sevillismo, ¿no? Por todo lo que ha rechazado en estos meses atrás esperando una llamada del Sevilla y, bueno, al final creo que se merece todo el cariño que le han dado aquí porque, bueno, al final viene a convertirlo en uno de los mejores centrales de la historia, todo lo que representa a Sergio Ramos y, bueno, creo que tanto para él como la marca del Sevilla siempre la imagen de Sergio va a ser algo algo que va a engrandecer sobre todo el club, ¿no? Por tener un jugador como Sergio. En el momento que estabas en un gran nivel en tu carrera, ¿se habló de la posibilidad de ir a la Real Madrid? ¿Ibas a ser compañero ahí de Sergio? Sí, bueno, se habló mucho de ese tema, hubo alguna opción, pero, bueno, no sé Dios, pero pero, bueno, feliz, ¿no? Me quedé en el equipo también de mi vida, el Sevilla que yo creo que para un cantero como yo poder conseguir títulos con el club de tu vida y, sobre todo, ver cómo se va haciendo grande y creo que eso no se paga con nada y feliz, ¿no? De todo lo que pude conseguir después a pesar de todo ese rumoreo en ese momento. La gente te quiere mucho en Sevilla, se ve en las redes y en, bueno, todo lo que se ve del Sevilla se habla muy bien de vos. ¿Te proyectas en el club en algún momento desde otro lugar, quizás no desde futbolista? Sí, bueno, yo el cariño siempre lo siento aquí. Al final, he podido ser partícipe de uno de los Sevillas más grandes, sobre todo para mí la etapa más bonita que fue la primera y, bueno, yo siempre he dicho que yo siempre estaré a la disposición del club de mi vida, ¿no? No sé lo que pasará aquí en un futuro, pero, bueno, al final yo siento Sevilla como mi casa, ¿no? es más mal el sevillismo desde que soy un niño y es un sentimiento que eso no puede quitar nada y no hay que vivirlo, no hay que vivir este club porque es un club especial, unos aficionados súper fieles, muy exigentes, pero fieles y ya te digo, para un canterano nunca es fácil llegar al primer equipo y al sentarse yo tuve esa suerte y de poder vivir el momento increíble, ¿no? Diego, a lo largo de tu carrera compartiste con muchos futbolistas argentinos, hablé con, recién hablamos de Saviola, ¿qué tiene el futbolista argentino o sudamericano? Muchas veces se habla de que es un jugador versátil que se adapta rápido a los distintos, a las distintas exigencias que tiene el fútbol de distintos países. Bueno, creo que tiene ese carácter competitivo, esa ambición, no solo aquí en el Sevilla, luego en el Sporting también estuve con Marco Rojo, con Insúa, Fito Rinaldo, Viola, estuve con compañeros que yo siempre he dicho son jugadores de los que uno se come ese carácter, ¿no? Al final te lo inyectan ellos, son competitivos, tienen ese gen competitivo tanto, como tú has dicho, argentino, uruguayo, no le gusta perder ni en los amistosos, ¿no? Al final creo que para cualquier jugador que siente esta profesión así, tener jugadores con esa profesionalidad, ese carácter, ese gen ganador, creo que es maravilloso. ¿No te tentó Marcos para venir a Boca? Viste que a todos los habla y le dice de Boca, a Chiquito Romero lo trajo desde Manchester. Bueno, en esa época me acuerdo que venía de estaba en Rusia cuando vino y luego ya fue cuando se fue al Manchester del Sporting, ¿no? yo siempre, nosotros en la reunión que teníamos en las comidas siempre estábamos juntos los que hablábamos en español, ¿no? y hablábamos mucho del fútbol argentino, ¿no? Al final cómo se vive ahí, ¿no? Y bueno, siempre es una competición y una liga que siempre, pues bueno, como viene ahí tanto River, Boca, Brasil, Independiente, ¿no? Son clubes históricos que viven el fútbol de una manera especial. ¿Viviste la final de Madrid, Boca-River, ahí estuvo en el país? Lo pude ver. Sí, sí. ¿Cómo se vivió eso, ¿no? Porque era trasladar algo histórico en Sudamérica, pero a Europa. Increíble, ¿no? Creo que aquí todo el mundo en España vibró, ¿no? Pues sobre todo por la final, ¿no? Que eran dos equipos que ya sabemos lo que representan en Argentina, ¿no? Son como Madrid y Barcelona y luego lo que se pudo vivir aquí, ¿no? El ambiente, los aledaños, lo que supone esas dos aficiones, ¿no? Fue algo increíble, ¿no? Y te habla de la grandeza, ¿no? Y de los grandes clubes que son tanto River como Boca, ¿no? A nivel mundial. ¿Algún club que te llame la atención de Argentina, un preferido, por así decirlo? Se habla mucho de Boca, River, recién me decías Racing, no sé, lo que conozcas. Bueno, siempre he visto más partidos de Boca, ¿no? por cuando se ha enfrentado aquí a Real Madrid o Barcelona, ¿no? Y bueno, por lo que he podido ver, ¿no? También estuvo allí Perotti también, que fue compañero mío, y bueno, es un club que he podido ver mucho más que River y otros más, Y bueno, también se asimila mucho a Boca con Riquelme, ¿no? En el fútbol español dejó una huella importante. Sí, increíble, sabemos la figura de Riquelme, ¿no? Lo que fue aquí, tanto en Barcelona, pero sobre todo en Villarreal, ¿no? Un jugador diferente, ¿no? Una calidad increíble y de esos jugadores que da gusto ver el fútbol, ¿no? Diego, ¿cómo en algún momento te tocó estar sin club siendo joven, 28 años, 29? Se habla mucho de lo que para mí es muy importante, Hoy en día, la psicología en el fútbol, la preparación, ¿cómo se prepara un futbolista que siendo joven se encuentra sin club, está buscando opciones? Sí, bueno, creo que fue uno de los momentos más difíciles de mi carrera, sobre todo porque creo que fue un cúmulo de errores, sobre todo mío, de decisiones que tomé en ese momento y me vi en una situación, sí, imagínate, de estar acostumbrado a estar cada domingo jugando, viajes y compitiendo cada tres días a ver que una situación totalmente diferente, ¿no? Está claro que hoy en día el tema de la salud mental es importantísimo, ¿no? En aquel momento estuve a punto de tirar la toalla con 28 años a pesar de que llevaba jugando en primera casi 10 años y bueno, no es fácil, he vivido lo más bonito del fútbol pero también lo más triste y peor que puede llevar a un jugador de fútbol. ¿Te sentiste acompañado por el fútbol? Viste que a veces se habla de los amigos del campeón, cuando uno está en lo más alto están todos y a veces no. Bueno, ahí me llevé muchas decepciones, creo que te das cuenta realmente cuando son realmente los amigos que están de verdad por cómo eres tú y por quién eres, ¿no? Y a lo largo de estos años me he dado cuenta realmente de la gente que realmente está conmigo y que me quiere de verdad y a veces vivimos una progresión un poco siempre he dicho de mentira, ¿no? Por desgracia esta progresión algún día se acaba y ya lo que queda son las personas, ¿no? Y bueno, a lo largo de estos años he aprendido muchísimo con este tipo de situaciones. Bueno, Diego, para no robarte mucho más tiempo y aprovecho para agradecerte nuevamente por esta charla, es un placer poder hablar con vos. Hacemos un juego a veces con los invitados de todos los compañeros que tuvieron, si podrían elegir a tres que por una cuestión de gustos futboleros te volvieron loco como se dice acá en Argentina. ¿Compañeros que he jugado o que me he enfrentado? Como quieras, si querés podemos hacer de los dos porque me imagino que tendrás un montón. Es que es tan difícil esa pregunta, es tan amplia. Si me dices que he jugado te puedo decir Dani Alves, Jesús Navas, Nanín en el Sporting de Lisboa, Burdizzo en el Génova que fue un ejemplo para mí y me ayudó muchísimo también. De los que me he enfrentado a qué te puedo decir, Messi, Cristiano, Ronaldo, el fenómeno, Ronaldinho y bueno, ya te digo, encima tengo la camiseta de casi todos. pues para mí ya te digo, he podido ver de cerca a jugadores que para mí han sido totalmente ídolos y que después he tenido la suerte de poder jugar contra ellos. Te tocó jugar en una liga española plagada de estrellas, ¿no? Sí, la verdad que he jugado con cada mítico que ahora uno mirando de atrás dice guau, lo que he podido conseguir y lo que he podido ser partícipe, ¿no? He podido vivir momentos increíbles. Bueno, Diego, agradeciéndote nuevamente por el tiempo. ¿Algún mensaje para la gente que vea y escuche esta charla en Argentina o en otros lugares del mundo que nos sigan? Nada, pues mandarle un saludo a toda esa gente que sigue el fútbol de cerca, que al final es una profesión muy bonita y a veces nosotros quedamos como en un segundo plano porque no nos damos cuenta de muchas cosas y al final el fútbol también de los aficionados, ¿no? Y bueno, sobre todo que algún día me gustaría también conocer a Argentina que es algo que tengo ahí en mente y espero y visitar algún día que además me olvido decir también que tengo un grandísimo compañero que fue Cristian Ansaldi que jugó conmigo en el Genoa y es uno de esos compañeros que ahora considero amigos y algún día seguramente con él visite a Argentina. ¿Y por qué no ver algún partido, algún clásico? Sí, evidentemente, eso, si voy por allí no me puedo ir sin ver algún partido de allí, ya sea o de Boca, de River o de algún equipo grande que pueda ver en vivir el ambiente que al final yo como he tenido la suerte de jugar en grandes clubes y vivir el ambiente como aquí en Sevilla o en Lisboa y me gustaría vivir lo que sea ahí el ambiente del fútbol argentino. Bueno Diego, te esperamos acá con los brazos abiertos y te mando un abrazo muy grande desde Argentina. Un abrazo fuerte para ti Rodríguez. ¡Gracias! ¡Gracias! Rodríguez. Rodríguez.